Pues una estrada a todos, se acaban de sacar un nuevo hotfix para el EU4 y en principio esto es una tendencia que se va a repetir pues al menos hasta que se vayan de vacaciones los del EU4 y no es incluso si durante el mes de julio van a seguir sacando hotfix, o sea que esto es algo bastante bastante loco, ¿vale? Porque bueno, siguen corrigiendo bugs de la 1.30, así que bueno, está ya disponible el parche 1.30.3, ¿vale? Bueno, no se ve, pero lo pone por ahí, ¿vale? Y nada, deciros que esta tarde a las 6 y media va a empezar la MP Perdidos en el Volga 2, yo la voy a transmitir en Twitch, yo soy Polonia y lo bueno es que la retransmite bastante gente, o sea que vais a poder ver un montonazo de puntos de vista, yo creo que va a ser bastante bastante divertido, ¿vale? Dicho lo cual, vamos con las notas del parche, es el segundo hotfix que se ha lanzado desde el lanzamiento, ¿no? Porque el 1.30.1 ya era un hotfix, no sé, ¿no? Del 1.30. Pero bueno, dice, la inteligencia artificial ya no empujará el concilio de Trento entero en un solo día. Bueno, esto lo hace hasta el jugador, ¿vale? Que el concilio de Trento, pues básicamente es tomar cuatro decisiones, se hacía en un día. Se hacía en un momento, básicamente, que es lo que se puede hacer y es lo que hacía todo el mundo. Así que bueno, ahora la IA, pues por lo visto, no la. La interfaz, se han añadido iconos para el coste de modificador de gobierno. No tiene icono propio. Además, son dos cosas que no tienen icono propio. Por ejemplo, todo el tema de los ducados que se generan por comercio, que no son ducados reales. Eso podría tener como un icono propio y tiene el icono de los ducados, ¿no? Entonces hay cosas por ahí un poco local, supongo. En fin, se han añadido el check de DLC para apoyar la independencia. Entiendo esto que es una política de los estamentos, se refiere a eso, y que ahora los DLCs lo van a... O sea, van a revisar qué DLCs tienes para hacerlo. Pero bueno, las misiones de los británicos y de los españoles que requerían que tuvieses ciertas reformas del Sacro Imperio, ahora están actualizadas para Emperor. Bien, supongo. ¿El retroceso de la misión de Borgoña de no unirse al Sacro Imperio? ¿El retroceso de la misión de Borgoña ya no se une al Sacro Imperio si este no existe? Bueno, supongo que tiene sentido, ¿no? Que Borgoña no se une al Sacro Imperio si el Sacro Imperio no existe, ¿no? Yo creo que es un bug con cierta cabeza, en fin. Se ha arreglado el evento de la sucesión de Ansbach, que requiere que tengas un gobernante incorrecto para Ansbach. Supongo. No sé, entiendo que tiene que tener unos gobernantes legítimos y si no los tiene, pues salta el evento de la sucesión. Pero bueno. Se ha arreglado el árbol de misiones de Bohemia, que requiere que tengas un rival incorrecto cuando existe la mancomunidad. Creo que es este país, la PILIC. Pero bueno. Se ha arreglado un bug de estos que te hacía estallar el juego, que te mandaba al escritorio. Que saltaba cuando la inteligencia artificial trabajaba con un agente que solo consistía en mercenarios. Se ha arreglado un error de sincronización que sucedía cuando tenías separatismo negativo en la provincia. Se ha arreglado los tratados de paz para forzar a las repúblicas campesinas sobre otros. Por fin va a ser jugable Dismarchant. Creo que estaba bugueado hasta ahora. En fin. Se ha arreglado un bug donde no se daba todo el dinero en un tratado de paz. Se ha arreglado una misión que está duplicada tal y cual estaba programada. Lo cual causaba que el arte de algunas misiones no se mostrase correctamente. Se han arreglado los eventos de las tradiciones usitas para aquellos que no son usitas. Supongo que ya no aparecerá. Pero bueno. Se han arreglado las reformas de gobierno del Tier 3 para los imperios revolucionarios que no tienen el DLC de Imperio. Ah, que no les aparecían reformas de Tier 3. Vale, ahora aparecerá. Se ha arreglado algún desarrollo de agendas que escogían provincias que no eran estatales. O sea que algunos estamentos te pedían hacer cosas en provincias que no eran tus estados. Así que supongo que eso estará un poco arreglado ahora. Bueno, la misión francesa de la Alianza de Aul ya no requiere que el país británico sea independiente. Vale, la hotkey, vale, la atajo para adjuntar ejércitos. Ya no se superpone. Y ahora va a ser la H. Vale, esto está bien porque justo ahí le estaba jugando y le daba la D para hacer carpet. Vale. Pero se me adjuntaban los ejércitos, tío. Y me cabré bastante en el directo. Hay como un momento que decía, no entiendo por qué está pasando esto. Y yo dándole a la D, diciendo, si es que es el botón de carpetear de toda la vida. Pero no funciona. O sea, no entiendo qué pasa. Puede que necesite reiniciar o resetear los atajos a través del nuevo manager para hacerlo funcionar. Las naciones italianas ahora deben perder una guerra contra el emperador para ser considerados adjuntados al imperio en la sombra. En vez de perder cualquier guerra. Esto es interesante para los países italianos. Que ya nos quedan en el reino de las sombras simplemente si pierden una guerra. Tienen que perder una guerra contra el emperador. Las misiones de Lubeck ya no dan un casus peli contra Noruega si esta ya no existe. F por la campaña de Will Moran. Un nerf durísimo. En fin. El papa ahora buscará ser liberado... Ah no, ahora el papa intentará ser católico cuando sea liberado como vasallo. Se ha mejorado la localización del nodo comercial de Génova para todo tu comercio. Que es un logro. Se ha arreglado un bug de cómo escala el modificador de deseo de reforma cuando se aplica. Pues no, en fin. Espero algo como más destacado. Pero supongo que son bugs que estarían al menos. Este a mí en concreto, como digo, me había molestado. Así que bueno, por ahí lo tenéis. Como digo, esta tarde os espero en twitch.tv barra Traction Paradox a todos. Para ver la campaña con Polonia. Creo que va a estar chuli. Yo voy a intentar que esté chuli. Vamos a rolear un poco. Y como digo, hay bastante gente subiéndola. Creo que Holanda retransmite. Creo que Rusia retransmite. Y no sé quién más. Pero bueno, hay bastante gente. Austria creo que también. O sea que toda la zona de Europa, Europa Oriental la vais a ver bastante. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.